Bueno y finalizó este jueves en las juntas electorales de los municipios de Santo Domingo Norte y Este el reconteo de los votos nulos de las elecciones congresionales del pasado domingo. Tenemos en directo a Junior Trinidad con más. Adelante Junior, buenas noches. Gracias Elianza, buenas noches. Tras varios días realizando conteos de votos nulos, la Junta Electoral de Santo Domingo Este finalizó el conteo de más de 30 mil en medio de reclamos de varios candidatos. Ya nosotros culminamos todo, cerramos el municipio ayer a las 4 de la tarde y hoy estamos en el proceso de darle respuesta a las diferentes instancias contenciosas que no han llegado. En la Junta Electoral de Santo Domingo Norte también finalizaron el conteo de votos nulos luego de varios días de reconteos. En esta demarcación al menos cuatro candidatos han reclamado sus votos nulos. Actualmente nosotros estamos listos. Anoche se cerró el municipio a las 12 y 45 de la noche. Todos los votos nulos y observados se contaron, se levantó el acta, todos los delegados participaron de ese proceso. Como usted ve esta tranquilidad que hay aquí, se han hecho cuatro reclamos y a los cuatro se le ha dado respuesta ya por escrito, mediante resolución. Nosotros estamos que prácticamente para nosotros el proceso ya concluyó. Recordar que el día de ayer miércoles el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, visitó tanto la Junta Electoral de Santo Domingo Oeste como Norte, donde candidatos se disputan por el bajo margen de votos con que perdieron en el pasado proceso electoral. De mi parte es todo, Elianta. Retorno contigo al set de noticias. ¡Gracias!